Ante el Señor Nos limpió del pecado Por su poder venceremos hoy Y todo lo que respira alabelo Y todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Todo lo que respira alabelo Y todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Ante el Señor La creación se postará Soberano Rey Santo Señor Y todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Y todo lo que hay en mí te alabará Y todo lo que hay en mí te alabará Y todo lo que respira alabará Y todo lo que respira alabelo Y todo lo que respira alabelo Y todo lo que hay en mí te alabará Todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Y todo lo que respira alabelo Y todo lo que respira alabelo Y todo lo que respira alabará Y todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí te alabará Y todo lo que hay en mí te alabará Y todo lo que hay en mí te alabarás